Mábe, 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 mábe Vamos a bailar, mábe Vamos a gozar el rock Que es a todo dar Que sí bailando siempre juntitos los dos Gozando el ritmo de este nuevo rockano Para bailar el rockano se necesita mover bien los pies Para bailar el rockano se necesita mover bien los pies Pero a mi nena linda vente a balancear Por esta noche todos vamos a gozar Échale tortas Para bailar el rockano se necesita mover bien los pies Para bailar el rockano se necesita mover bien los pies Pero a mi nena linda vente a balancear Por esta noche todos vamos a gozar Mábe, 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 mábe Vamos a bailar, mábe Vamos a gozar el rock Que es a todo dar Que sí bailando siempre juntitos los dos Gozando el ritmo de este nuevo rockano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!